Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser.